volverán a abrir aquellas puertas que jamás cerré y lloverá en abril. ¿Qué haces aquí? El que debería de estar es Gustavo. Yo le dije que se fuera a cenar, pero me quedé aquí para cuidarte porque tengo que hablar contigo. ¿Ahora qué quieres? Si te preocupa en verdad perder a Gustavo, tienes que hacer algo con Efraín. Se atrevió a venir al hospital. Hablo con Gustavo. No. Por fortuna yo pude hacer que se fuera, pero, tía, tienes que tener mucho cuidado. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Ana, habla con ese imbécil. Impide que venga, que no salga de la hacienda. Sí, sí, yo voy a tratar, pero tú tienes que ser muy clara con él. Vamos a pedirle a Dios que Efraín entienda y que tu hija se cure, mi vida. ¿Ya viste a la niña? Está hermosa. Dime una cosa. ¿Es blanca como Gustavo? ¿O morenita como Efraín? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Cintia. ¿A quién se parece? No! ¿Qué hubo, chamaquita? ¿Qué hubo, chamaquita? Saliste con la piel blanca como la de tu madre, como me gusta. Ya sé que estás malita, pero te vas a poner bien, mi niña. ¿Por qué dijiste eso? ¿Cómo que tu niña? ¿Qué pasó, ingeniero? Es que supe que la bebita estaba mal y vine a verla. Es la nueva patroncita. La hija es mi hija. Y tú no tienes nada que hacer aquí. Y ahora mismo me vas a explicar por qué le dijiste a mi niña. No, usted escuchó más. Sé perfectamente bien lo que oí. Así que contéstame. ¡Ándale! Contéstame, María. ¿A quién se parece la escuencla? Dime. Ya dime. Pues, yo pienso que es igualita a ti. A mí. Ay, menos mal. ¿Y cómo está? ¿Va a vivir? Ay, Cintia. Aún no se sabe. Digo el doctor Ernesto que si pasa las próximas 72 horas, tiene muchas oportunidades de ponerse bien. ¡No! Ay, hija, cuidado. Espérate, cálmate. ¡Déjame! ¡Ya! No puede ser. Cintia. Cintia, por favor. Todavía tengo que esperar tres días. Ya cálmate, Cintia, por favor. Te puedes hacer... Más bien deberías de estar animada. Hay una esperanza para la bebé. Y todos, todos estamos haciendo oración por ella. Cintia. Tú quieres que esté contenta con mi hija, que esté entre la vida y la muerte, y yo tirada aquí muriéndome del dolor. ¡No! Bueno, entonces, tú dime qué quieres que haga. Llamo a mi enfermera. ¿Sabes qué es lo que quiero? Que me dejes en paz. Vete, por favor. Vete. Quiero estar sola. ¡Vete! Cintia. 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 Pues, así dice uno. Usted es una chamaquita, ¿no? ¿Por qué lo toma mal? ¿Por qué se pone así? ¡Espérese! ¿Por qué si a mí te interesa mi esposa? Y te advertí que te alejaras de ella. Pues, eso va a estar bien difícil. Imagínese, crecimos juntos. ahí desde chamaquillos, andábamos pues para arriba y para abajo con las vacas y con los animales y montando, ¿no? Eso ya se acabó hace mucho tiempo. La confianza que se tuvieron de niños no puede seguir. Ella es una mujer casada y tú vas a darle su lugar. ¿Qué pasa? Nada. Yo vine a ver a su nieta, pero pues aquí al ingeniero pues no le gustó. Gustavo. Perdone, es que estoy tan emocionada con mi nieta que ahí fue a traerme mi rosario y pues yo le dije que él viniera a verla. No vuelvas a hacer un comentario como el que hiciste sobre mi hija o te parto la cara. Veo la manera de que no vuelvas a poner un pie en la hacienda. ¡Lárgate! Y no te aparezcas más, ándale. Gustavo, ¿qué fue lo que pasó? Esa imbecil ya me tiene harto. ¿A dónde vas, Gustavo? Por favor, María, le pido que en esto no se meta. Ay, Dios mío, cuídala. Sálvala, cuídala siempre. No la abandones, mi nietecita. Mi amor, fuiste a ver a nuestra hija. Y no fui el único. ¿De qué hablas? ¿Vino alguien más a conocerla? Efraín estaba en la incubadora y la llamó a mi niña. ¿Qué? ¿Pero por qué la llamó así? ¿Está loco o qué le pasa? Eso es lo que tú me vas a explicar ahora mismo. Y quiero que me digas la verdad, Cintia. ¿Hasta dónde has llegado con Efraín? Bendigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abrazan los años Me gusta vivir